Un nuevo evento de cata de vinos te permite viajar por el mundo sin tener que salir de Milwaukee. Yo me apunto para contarnos más de este gran evento, es Sabrina Rossler de Evento Shepard Express. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, estoy tan contenta de compartir este evento. Shepard Express acá te está trayendo un evento que no se la van a querer perder. O sea, vinos de todo el mundo, wines around the world. Ahora, cuando piensas en Wisconsin, ¿qué piensas? ¿El queso o la cerveza tal vez? Sí pues, pero acá vamos a sacar la cerveza y te estamos poniendo vinos. Y no te hablo vinos normales, no, no, no. Estos vinos de Argentina, Chile, Francia, todo en un lugar. Perfecto, así no tenemos que salir y secar los pasaportes ni nada. Así que eso en el evento y también, ¿qué más podremos esperar ahí? O sea, si no fuera suficiente. Totalmente. Bueno, acá puedes ver que hay quesitos para comer con tu vino y va a haber chocolates, va a haber barbecue. Y bueno, va a haber música también para, y como premios. Uy, va a estar, chicos y chicas no se lo van a querer perder. Seguro. ¿Qué es la cosa que tú crees que en personas van a ver más o va a estar más emocionado sobre el tema? Definitivamente, bueno, yo pienso que, bueno, puedes comprar, vamos a decir que estás probando un vinito y te encanta, ¿ya? Vas y puedes comprar la botella de vino ahí. Ah, pues más vale. Sí, te lo hacemos súper fácil y después puedes compartirlo con tus amigos, amigas. Y pues San Valentín fue ayer, ¿no? Y era un día de semana, o si quieres continuar celebrando, te recomiendo que vayas y celebres con nosotros acá en este evento. Claro, y aunque celebraron ayer, todavía pueden continuar celebrando aún más. ¿Y qué impacto tiene esto en mi boca y poder tener un evento tan grande así? Bueno, es compartir nuevos sabores y es algo fresco. Ahora que la gente está saliendo más, nos da una oportunidad de salir, de repente conoces a gente aquí, va a ser mucha buena vibra, muy buena vibra. Me imagino, y los boletos, cuéntanos de eso, o sea, ¿qué son las diferencias entre el VIP, lo general y dónde lo podemos comprar? So, el VIP te da todo lo que en general te incluye y eso significa los vinos que quieras probar, todo incluido, o sea, regio, mucho, mucho. Te da acceso a la comida, la música y los premios. Y ahora el VIP, que yo lo recomiendo, te da una copa de vino para que puedas llevártelo a tu casa después y puedes accesar una hora antes. Tú puedes ir probando una hora antes de que todo el mundo, que incluye más vino para ti. Claro. Y también te da acceso a unos vinos exclusivos para VIP, pues. Ah, súper. Entonces, ¿qué tipos de vinos podemos esperar? Dice que son de todo el mundo, pero o sea, ¿son los que encontramos típicamente en la tienda o de qué regiones podemos ver? Uy, bueno, yo te voy a decir de, como dice en el título, vinos de todo el mundo. So, vas a encontrar cada vino que, bueno, tu corazón quiera. So, va a ser, va a ser algo, hay algo para todo el mundo. Y, ¿sugieres comprar esos boletos con anticipación o le tienes que comprarlos ahí en la puerta? ¿También se puede? Muy buena pregunta. Yo te sugiero que lo ordenes en la computadora en www.shepherdexpress.com. Pero también, si quieres comprarlo en la puerta, no se preocupen porque eso va a estar accesible también. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí en la pantalla está toda esa información de los boletos y cómo encontrarlos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y contarnos de este gran evento. Gracias por tenerme. Muchas gracias. Gracias.